Grabando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos Lo escucho bien lo que decís Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Poli. ¡Chao, bebé! Por aquí, por InEdit, una radio en plataforma Zoom. Estamos con un montón de audiencia en vivo y futuramente espero que muchos puedan escuchar en estos tres episodios que vamos a hacer con los compañeros. ¿Niego? Hola, Maxi. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo sería más que radioescucha? Televidente. Ollentes. Ollentes. ¿Está bien o está bien? Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la participación. Tanta gente. La verdad que está bueno, ¿eh? Bueno. Vamos a comenzar. Compañero Maxi. Nos está faltando el tercero. Sí, nos está faltando un integrante que va a llegar en cualquier momento. Pero bueno, ¿vos viste cómo es esto de la conectividad y los días lindos para estar en la pileta, más que en una pantalla? Así que por ahí lo podemos perdonar en este primer episodio de Radiopoli en la Semana de la Cultura. Tenemos a nuestra directora, ¿verdad? Tenemos a nuestra directora, Mónica Martos. Bienvenida. Vamos, ella nos va a dar las bendiciones. Y, ¿cómo estás, Mónica? Hola, hola a todos. Bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Bendiciones para todos. Bueno, te queríamos preguntar, a ver, nos podés hablar y contar cómo va a ser la Semana de la Cultura, un pantallazo general, de qué es lo que esperamos, o qué es lo que se viene. Sí, cómo no. La Semana de la Cultura va a ser atípica porque va a ser virtual. Estamos un poco complejos con el tema salud, así que todo va a pasar mediante la pantalla. Nos vamos a encontrar todos los días con un taller, o con una muestra, o con las dos cosas. Va a durar dos semanas, no una, para no saturar, para poder tener tiempo para estar al aire libre y también para compartir en la pantalla. Tenemos artistas que van a presentar su obra, talleres de artes visuales, de teatro, de música. Y también va a haber continuamente por las redes sociales, Facebook e Instagram, publicación de distintos videos donde pasen los trabajos de los chicos. Todo producido por los profes y los estudiantes. No sé, hay muchos profes acá, así que también me pueden apuntar, si me olvido de algo. No los voy a nombrar para no quedarme con nadie afuera, pero bueno, la mayoría de los profes y de los estudiantes han participado, de una manera u otra. Hay una especie de Padlet, también, que son una especie de carteleras, o visitas virtuales por los trabajos de los alumnos. Así que pueden entrar en cualquier momento y ver qué han hecho los estudiantes. Para todas las comunidades abiertas, así que no solo... ¿Esos padles están abiertos todo el tiempo, se van cargando material durante toda la semana, o ya están armados para exponerse durante la Semana de la Cultura? ¿Cómo es el sistema de Padlet para los que no tenemos ni idea? Vos entrás, mirás, y a su vez también podés colgar, subir, opinar sobre los trabajos que ves, subirnos los trabajos, es dinámico y abierto. En estos momentos ya están con trabajos, pero se pueden ir sumando a medida que se van produciendo. Por ejemplo, hoy tuvimos el taller de indicadores de espacio, se pueden subir los trabajos de indicadores de espacio, con el formato de taller, o como exponiendo esos trabajos que se hicieron de los alumnos. Entonces, es dinámico y abierto. Pueden entrar varias veces para ver si se suman más cosas. Bien, y la página para ingresar, el enlace, está cargado en las redes sociales de Poli? ¿A dónde lo podemos encontrar? Claro, el enlace a partir de hoy se va a ir cargando paulatinamente. A medida que se van habilizando, se va cargando el enlace y queda en la red social. Vos lo podés pinchar, link, y entrás, digamos, las veces que quieras. Pero sí, a partir de hoy se suben a las redes sociales. Vamos a suponer que yo soy de afuera y no tengo nada que ver con la escuela. Quiero ingresar al Paddle. ¿Por dónde ingreso? Y por el, si sos seguidor del Instagram o del Facebook, ingresás por el link que va a estar compartido ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, siendo las 4 y 13, vamos a nuestro primer contenido de la tarde. Yo sé que estuvieron en un taller, así que bienvenida Mariela García. ¿Nos podés contar un poco qué es lo que sucedió en el taller para pasar a la actividad que tenemos programada? Bueno, les cuento un poco de una matemática que se junta en cuarto año. Se llama N-TIC, Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad. Estuvimos viendo la evolución de las tecnologías a través de la historia y vimos dentro de ella los medios masivos de comunicación. Entonces, los chicos tenían que hacer una entrevista a una persona mayor para que les contara cómo había sido la radio, el cine y la televisión en su época, para tener un poco un pantallazo y la diferencia de cómo era y cómo es ahora. Y también trabajaron radioteatro, porque obviamente la telenovela que nosotros miramos ahora en la tele o por Netflix, las series, antes eran sonoras, solamente sonoras y se transmitían por radio. Así que, bueno, en eso estuvieron trabajando los chicos y la verdad que hicieron unas producciones alucinantes. Bueno, mirá, Mariela, yo y mi equipo de producción, con el compañero Diego Iglesias, se tomaban muy en serio todo. Hicimos un leve resumen de todas esas entrevistas y, bueno, me encontré con un temita, que hice el leve resumen que me quedó de seis minutos, así que lo traté de resumir solamente en lo que es la radio, porque me pareció muy bueno. Primero que ese trabajo fue el impulso para que nosotros estuviéramos hablando durante mucho tiempo de una radio que estamos haciendo ahora con él. Así que, si quieren, lo escuchamos. Vio la luz, al final. La radio, digo. Vio la luz. Si quieren, lo escuchamos. Y después me gustaría escuchar a los chicos para ver cómo lo hicieron. Yo sé que estuvieron trabajando todo el año con muy pocos recursos, como todos, o sea, los recursos que tenemos al alcance de la virtualidad y de la tecnología de cada familia, de cada hogar. Así que, bueno, voy a pasar el audio para que todos lo escuchemos y luego hablarán ellos. Adelante. Adelante. Bueno, ahora me vas a contar cómo era la radio. En la época mía, la radio era un artefacto grande de madera que ahí escuchábamos la novela. Nos poníamos todo alrededor de la mesa y escuchábamos la novela. Y lo mismo la música. Cuando era chica, existían, se escuchaba mucho la vitrola, se usaba. Las radios eran a pila. Se veían muchas novelas y se escuchaba mucha música. Vivíamos en el campo. Pero se veían muchas novelas y cosas así. Se escuchaba mucho tango, toda esa música de esa época. Era fundamental en la sociedad porque, más allá de las mentiras periodísticas que existían como existen hoy, también antes existía un pseudo periodista. Y, bueno, lo mismo que estamos sufriendo hoy lo sufrimos antes. Las radios que más se escuchaban eran las de Buenos Aires. Y también se escuchaban las de Tranquilau. Las radios eran de esta manera. Eran a transitores o a baterías. Bueno, entonces en el día la poníamos a las 12 que estaba el informativo, a las 6 de la mañana que estaba el informativo, a las 1 y media de la tarde que estaba la novela, y a las 7 de la noche, antes de irnos a dormir, a escuchar el informativo. Solamente para eso, porque como era toda amplitud modulada, no había FM, había M. Al ser toda amplitud modulada, nosotros dependíamos solamente, suponte que aquí en Trenque era LU3, radioemisora del oeste, en la cual abarcaba todo el distrito cuarto, digamos. Y, bueno, de ahí para agarrar, no sé, por mencionarte una, Radio Rivadavia, la agarramos a las 3 y las 4 de la mañana cuando las ondas ya realmente bajaban. Si no, era imposible. Por lo general, en la radio daban novelas todos los días, a tal hora había una novela. Y como no teníamos televisión en esa época, entonces se escuchaban novelas por radio. Que jamás, ni con el 5G, ni con la antena teletransportable, íbamos a estar bien informados, ¿no? Bueno, eso es lo que más o menos quedó de un resumen muy interesante. Había de todos los comentarios, ¿no? Sí. Había mirada. Anticríticos algunos, nostálgicos, de todo. Sí, qué lindo. Qué lindas épocas. Sí. Eso Mariela lo hizo con este grupo, con la radio, con el cine y con la televisión. Así que hay dos audios más, uno de cine y otro de televisión, que ya están editados y que luego los vamos a subir, ¿ok? Para que los puedan escuchar también. Y están las mismas miradas, las mismas miradas críticas y las mismas miradas de melancolía o de nostalgia. Ahora sí, me gustaría que entre todos poder preguntarles. Hay chicos de cuarto acá, ¿verdad? Sí. ¿Te dudas? ¿Leila? ¿Quién más? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Tobías. Hola, me presento. Soy Tobías Tomé. Y te quería decir que me encantó cómo recopilaste todos los audios que te hemos enviado, de todos nuestros abuelos y familiares contando cómo fue su vida con la tecnología, con la radio, el cine, qué es lo que hacían y me encantó. Fue muy lindo. Casi se me escapa una lágrima. Fue muy bueno. Qué bueno. Toby, yo te quería preguntar. ¿Vos te imaginabas el momento que tu abuelo, no sé quién fue que entrevistaste, te relataba todo eso? ¿Vos te lo imaginabas de alguna manera antes de la entrevista? Y hoy, uno se lo pregunta a su abuelo, se lo imagina de joven cómo lo que hacía, cómo andaba, cómo salía de los boliches, siempre iba acompañada, como creo que ahí habían dicho todos los entrevistados, que radio escuchaban y todo, sí, me lo imaginé. Tobías, tu abuela, si mal no recuerdo, vivía en el campo. Sí, exactamente. Y entre lo que escuchaste recién y lo que te recitó tu abuela, ¿notaste alguna diferencia? Que tu abuela lo resaltaba, como diciendo, ella en el campo por ahí no tenía el mismo acceso al cine y a la televisión como tenían acá en el pueblo, que era poco, pero... Y claro, hay una gran diferencia. Con ahora, una locura cómo avanzó todo. De escuchar un radioteatro, solo con... escuchándolo, obviamente, a verlo todo en vivo. Tengo buena tecnología. Bueno, acá la interferencia se llama Javier Bories, que es el hombre del teatro. Quisiera extender esta conversación con algún otro compañero que nos pueda explicar cómo hicieron las entrevistas y cómo las enviaron. Con qué elementos trabajaron. ¿Cómo organizaron las preguntas? ¿Se acuerdan de algo de eso, Leila? ¿Andás por ahí? Sí, justo iba a hablar. Todo con el celu y las preguntas fueron surgiendo a medida que iba avanzando la conversación. Nada planeado. Bueno, gracias, Leila. Buenísima tu entrevista y un personaje, tu abuelo, creo que es. El abuelo crítico de Leila. Peronista, peronista. Sí. Abuelo crítico. El abuelo crítico. La mirada a esto no cambia más. Pero muy bien eso, decir con 5G y todo, todavía no estamos. Tal cual. Salvados. Bories. ¿Qué tal? Se está acomodando el compañero. Bueno. Bories está con problemas técnicos. Es nuestro hombre del clima y de la hora. Hola. 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 Bories, se escucha muy mal. Sí. Muy mal. Bueno. Mientras Bories va arreglando su computador, su ordenador, pues seguimos con el compañero Diego de Iglesias, que nos va a contar un poco cómo estuvo la semana con algunas noticias de deporte. Y hay noticias de cultura. Vamos a hablar algo de cultura, una noticia que nos puede venir bien. Nosotros que somos de la rama del arte, en Capital Federal, se aprobó un protocolo para los eventos musicales y teatrales en vivo. De hecho, desde el viernes, sábado, domingo, hemos tenido varias presentaciones de obras teatrales. Las salas de teatro trabajan con una capacidad del 30%, manteniendo estrictos protocolos. A ver, vamos a leer un poco. El protocolo permite reiniciar la actividad y la reapertura en forma gradual, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar en particular. Tiene como premisa brindar confianza a todas las personas que participan de la realización de la actividad teatral. Música en vivo, performance, etc. Las reglas y o recomendaciones establecidas en el documento podrán ser ampliadas o modificadas según los cambios que surjan respecto a la situación epidemiológica y a cualquier otra sugerencia que emane de las autoridades jurisdiccionales. Cada municipio, cada ciudad, va a depender de la fase en la que se encuentre para poder habilitar o no estas actividades, este sector que viene muy vapuleado, los músicos y todo lo que tiene que ver con el teatro viene muy vapuleado. ¿Cuánto ha pasado? ¿Siete, ocho meses? ¿Desde el inicio de la cuarentena? ¿Sin actividad? Es un golpe muy duro. Sí, mientras tanto hay que acostumbrarse también a esto que estamos haciendo ahora acá también, que hicimos durante todo el año, ¿no? A la virtualidad, que en algún sentido también tiene algunos beneficios. Vos comprás, como le ha pasado a Borges la semana pasada, hice un streaming y vos comprás una entrada y con una entrada pueden ver varias personas. Creo que está más al alcance también la cultura. Aunque no sea presencial. Hola, hola. Ahí incluso... Hola, Javi, ahí se escucha un poquito mejor. Perfecto, gracias. Imaginas como Teatrix venden buenos espectáculos de teatro en vivo. Vía streaming, digamos, ¿no? Pero bueno, para el músico... La ganancia del músico es tocar en vivo y el que ama a los recitales en vivo. No es lo mismo. ¿Cómo andas, Javi? Ahora te vemos, te escuchamos. No me estaría escuchando, Borges. Ahí va, Borges. Ahora, a ver, ahora, chicos. Ahora se escucha, sí. Hola, hola. Ahí estamos, creo. Estamos online. Estamos en vivo para Radio Poli con algunos problemas técnicos, pero con mucha alegría. Bienvenidos a Javi, Borges. Qué bueno, qué bueno, muchachos. Gracias por la invitación. Espero que ahora el audio ande. Probaba el micrófono, probaba la PC, todo. Ahora pareciera que por acá sí. Anda perfecto. Bárbara, vamos a hacernos que hablamos por acá y le damos un poco más de agudos. Excelente. Los graves me saturan. Están saturando. Excelente. Los agudos no llego, los graves me saturan. Temperatura actual en la ciudad de Trenkelauquen, 28 grados. Se esperan unos días hermosos. En estos días en Trenkelauquen, el cielo totalmente despejado. Javier, hola. Hola, adiós. 28 minutos. Javier, el hombre del clima, ¿cómo me explica usted que ayer vino una nube así gigante que nos abrazó a todos, que en la ampliación urbana no se podía ver nada, calculo? Es verdad. Ah, pero no he pasado. Bueno, la nube tiene que ver precisamente con los cúmulos limbus, que son unos vientos provenientes del sudeste del África, que dan toda la vuelta, hacen un recorrido y llegan acá con una intensidad bastante rara. Entonces la nube se dispersó, quedó una sola y justo se posó sobre la zona del barrio Alegre, sobre la zona de la ampliación urbana. Y a Diego Iglesias, ahí en la ampliación, lo habido visitar un amigo que le dice en el bocón, y sopló muy fuerte. Y eso fue La Causante del Viento. Gracias, Javier, por tanta sabiduría. Diego. Bien, vamos a seguir con los audios que tenemos, ¿te parece? Sí, presentá tranquilo. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción grabada por profes de música y alumnos y alumnos y alumnas de quinto año, música. Canciones 11 y 6. De fin de paz. Adiós. En un café se vieron por casualidad, Cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Él se acercó y le preguntó si andaba bien. Llegaba la ventana con trance de pie y la llevó a caminar por corriente. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el olivo. Se escondieron en el centro y en el baño de un pan se llantó todo con un beso. Miren todos, ellos solos, que el amor y son más fuertes que el olivo. Miren todos, ellos solos, que el amor y son más fuertes que el olivo. Miren todos, ellos solos, que el amor y son más fuertes que el olivo. Miren todos, ellos son los dos. Bueno, ahí pasaba 11 y 6. Fueron los chicos de quinto, impresionante grabado y mezclado en la opinión bestia por supuesto Todos tiramos un chivo Qué buena versión, qué buena versión Muy lindo, la verdad que muy lindo trabajo de quinto año la voz que escuchaban era la del profe Gaby y acá me están los coros de Maxi y las chicas también había coros de las chicas Lucas estaba tocando el shaker, el huevito Dai, estaba con el bajo el profe Ale, guitarra ¿Qué más había? ¿El cajón? No recuerdo Sí, Diana Caro Sí, Caro Lucas Matías Godoy Nada Mati La verdad que muy lindo muy linda experiencia muy difícil piensen que son audios de teléfono celular De celular Así que mucho laburo Boris, cuántos minutos nos quedan y cómo sigue el clima en la ciudad de Trenquilauquén Llevamos 8 minutos 54 desde que empezó la reunión el clima sigue la temperatura en 28 va a ascender hasta los 29 máxima hoy y la hora es 16.33 Gracias Muchas gracias Javier Bien Bienvenida Gisela Brueger a la Radio Poli en este primer episodio de la Semana de la Cultura Hoy está presente porque Gisela nos ha pasado Un aplauso virtual Un aplauso virtual Hola Buenas tardes ¿Cómo andan Radio Poli? ¿Me escuchan bien? Excelente Bien, bien Genial Perfecto A oficia A oficia Espreso Café Espreso Café Genial Tenemos una promoción Gisela te cuento Tenemos una promoción en Restaurant 65 Todos los alumnos que aprueben las materias serán recibidos durante 10 días a cenar en Resto 65 cuando pase la cuarentena ¡Todo día! Y podremos ir los docentes que entregamos el set 4 Para los docentes Escapes Escapes Servicios Con el celular 1563 07 655 le cambian el escape en 10 minutos Gratarola a todos los docentes que hayan cumplido en tiempo y forma mandando las actividades de primero a sexto del secundario ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier, mi papá! ¡Mi papá y Javier! ¡Me estás jodiendo! ¡Jajaja! 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 Gente que busca gente Volvemos Estoy haciendo publicidad verdadera Mi papá y Javier Mi papá y Javier doy el escape Servicio Otro chivoa Que nos mande Es auténtico acá No hay nada inventado Es todo de verdad Che, bueno La hemos citado a Gisela Bruder para que nos explique Todos piensan que yo volaseo y digo verdades Para que No hacer perder más el tiempo A Gisela La invitamos Nos mandó Trabajo de literatura de tercer año Gisela Para tirarnos y compartirlos Y después charlamos sobre ellos Dale Ya Ponemos alguno Vamos a poner Un relato Que hizo Valentina Tealdi El pozo De Luis Mateo X Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa 20 años después mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse En el caldero descubrí una pequeña botella con un papel en el interior Este es un mundo como otro cualquiera Decía el mensaje Tremendo Bueno Ellos lo dieron en nuestros relatos ¿No? Que un poquito en una síntesis en poquitas palabras decir algo y que que lo escucha o que lo lee y quede así como shockeado pensando qué es lo que me hizo decir qué es lo que pasó que circule la palabra esa es la idea de los micro relatos y bueno a este futuro uno de los que estaba dentro de la bibliografía de la clase y cada estudiante podía elegir el que más le gustara y contarlo y bueno Valentino lo hiciste y lo he hecho muy lindo Sí creo que pasamos de un ambiente a otro así como fue una cosa muy chocante no sé si les pasó a todos lo mismo si le prestaron atención pero sí causa un poquito de pum Entran en juego entran en juego las teorías de la tierra hueca acá y los intraterrestres hay varias teorías de ese tipo ahora que estamos en clima voy a poner otro creo que es del igual mi abuela siempre me pregunta si recuerdo ¿cómo? adelante adelante tal mi abuela siempre me pregunta si recuerdo que ella vez que me llevó al río y yo siempre le respondo que no que no me acuerdo de ningún río y ella me responde que yo me ahogué en ese río y a lo mejor es por eso que ya no me acuerdo toma ay dios una cosa de loco re turbio si muy turbio si viste que bárbaro ¿no? creo que quedamos todos tecleando con con los si quieren para tojar un poco el clima levantar el ánimo con uno dale bienvenido a ver donde está dale espera que estoy buscando este espacio es auspiciado por copias urquiza bien acá acá lo tengo gracias sueño de la mariposa de Chang Su Chang Su soñó que era una mariposa al despertar ignoraba si era Su que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Su eso ¿te sentiste identificado Diego? todos así me pasa bastante no sé si mariposa oruga el velo tantas cosas hay para decir sobre los micro relatos gracias Gise por acompañarnos con nosotros que interesante con tan pocas palabras como como te lleva a pensar no sé Maxi Javi si les pasó a ustedes profunda en literatura y también en teatro se está empezando a trabajar con microteatro también Perú lo tenía muy desarrollado ahora con el despiole que hay ahí no se sabe si van a seguir a lo del microteatro pero los micro relatos así son realmente impactantes en lo que tiene que ver con literatura yo soy bastante fanático de leer micro relatos primero porque no me gusta leer demasiado pero también porque son en poco tiempo que compartan una idea Tom Lupo me hicieron acordar no quiero ser cortante pero nos queda un minuto así que muchísimas gracias por estar con nosotros esto lo vamos a volver a publicar calculo gracias Gise gracias Moni gracias Diego gracias a todos Mariela felicitación a los chicos por las producciones y nos vemos el miércoles a las 16 horas con el segundo episodio de Radio Poli ha sido un placer chau 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 o el placer ha sido hola hola qué tal cómo estás carane can hola chao chau chau